En el Día Internacional de la Danza se realizaron diversas actividades para conmemorar esta disciplina. En esta oportunidad se realizó una gala de baile en el Teatro Municipal de San Javier, organizada por esta misma entidad. Bueno, no sabes que la danza está instituida como parte de las, obviamente, las bellas artes, pero además la UNESCO decidió que el 28-30 de abril era el Día Internacional de la Danza y nuestra Corporación Cultural, el Teatro Municipal, el municipio, siempre ha conmemorado activamente con la presencia de compañías de danza locales. En dicha actividad participaron nueve agrupaciones, las cuales deleitaron a los asistentes con diversas coreografías y estilos, agradeciendo el espacio y la oportunidad para poder mostrar el trabajo de años. Bueno, es una oportunidad enorme para nosotros como agrupación y bueno, para todas las agrupaciones de San Javier y es súper agradable que nos den la oportunidad de presentar lo que nosotros hacemos en el año con mucho cariño y que nos den el espacio de presentarnos, es súper grato. En esta oportunidad, artistas destacadas de la disciplina fueron invitadas a participar de esta actividad, realizando workshop con las agrupaciones y destacando la importancia de fomentar la danza en jóvenes y adultos. Sí, absolutamente importante, además de educarnos como bailarines, educar también al público y mostrarles las posibilidades infinitas que tiene la danza. En esta gala se van a presentar muchas disciplinas artísticas respecto a la danza, completamente diferentes, danza teatro, danza contemporánea, danza moderna, clásico. Entonces es importante que nos vayamos informando y que también les mostremos a la comunidad todo el trabajo que se realiza en esta comuna. Las autoridades también quisieron hacerse presentes durante esta gala de danza, enfatizando en que se están realizando gestiones para potenciar esta disciplina artística. Tenemos que no solamente dedicarnos a fomentar la cultura en Talca o en las capitales provinciales, sino que también tenemos que ir al resto de las comunas. Son más de 30 comunas en la región y nos parece muy bien que se hagan este tipo de actividades. De hecho, nuestra Ceremi quiere potenciar la arte escénica, incluyendo la danza. Es importante conmemorar esta fecha, la cual permite que cientos de personas que se dediquen a la danza puedan seguir prosperando en esta disciplina.